Con un ambiente de fiesta y alegría, se llevó a cabo el cierre de la Feria Patronal del Señor de Celontla en el Pueblo Mágico de Real del Monte, donde cientos de asistentes pudieron disfrutar de la música de la ex integrante de La Voz México, Karina Ambriz, quien por alrededor de una hora deleitó al público con una música tradicional mexicana. Más tarde, el presidente municipal de Mineral del Monte, Jaime Soto Jarillo, acompañado por su familia, dio inicio a la tradicional quema de castillo y el espectáculo Piro Musical, bajo la espectacular producción de Audiotec Producciones. Finalmente, bajo el espectáculo del eclipse lunar, el grupo musical Costa Azul puso a bailar y a cantar al público con los temas de Rigo Tobar, El Sirenito, Cómo Será la Mujer, entre otros. Cabe señalar que dicha feria se lleva a cabo desde hace más de 140 años, por lo que en esta edición, el Ayuntamiento de Mineral del Monte organizó diversos eventos culturales, religiosos, deportivos, gastronómicos y artísticos para fomentar así el turismo en la región.